Pues nada muchachos, como estoy cansado, me he salido de la carretera, yo he dado con este lugar donde la gente viene aquí a comprar agua, no sé por qué, con los ríos que tienen aquí, vienen a comprar agua, pagan 10 céntimos por litro, la gente viene con sus botellas, los chavalines y tal, y voy a comprar un poco de agua porque tengo sed, y voy a echarme una siesta porque estoy cansadísimo. Bueno, pues nada, un saludo a todos, aquí la gente rusa súper enrollada, como siempre, salvo la cajera, que ya veréis qué antipática es.